La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas intervendrá de forma activa en la administración del Área Natural Protegida del Bosque en la Primavera, sin marginar al Gobierno del Estado del acuerdo que lo hace el principal responsable del destino de la Reserva desde el año 1995, dijo Humberto Reyes Gómez, director regional de este organismo federal. Ahorita estamos entrando en la revisión del instrumento dado que va a ser la transferencia de la Administración en el 2012 por parte de la Federación y más bien lo que hemos detectado es que el instrumento tiene que ser mejorado en términos de la coordinación de las acciones, la Federación en coordinación con CEDER está revisando el programa de manejo que es el instrumento rector del sitio, ese ya está en un 80% de avances, entonces de otra manera lo que tiene que ser es sumar todos los instrumentos y los esfuerzos para dar un mejor manejo del sitio y otra parte muy importante es la incorporación de los dueños y los poseos de los recursos naturales que están dentro del bosque particularmente, hacerlos más partícipes que vean que el área es un área en donde todas las actividades tienen que ser hechas de una manera sustentable y que cuando ellos se den cuenta de esto puedan contribuir a su conservación. El funcionario puso en relieve que por orden del presidente Felipe Calderón están revisando el tema del financiamiento de manera de que se llegue a una cuota adecuada para la gestión del bosque, se permita la participación activa de sus propietarios y se logre frenar la invasión urbana y los daños colaterales que le ocasionan los citadinos. Agustín del Castillo, Milenio Televisión.